hola chicos bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal está acá estamos con santino pro si me equivoco bueno ehhh que hacemos facu? no facu no dame sobre el vídeo que me van a bañar en youtube bailecito insano bueno ehhh no se que hace que hacemos facu que hacemos vale así que jugamos a la mancha a la tarta mancha corren chicos, corren chicos, corren chicos no no se esta notando nada en el vídeo máximo calito no 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 bueno le estoy mostrando en casa más o menos uy se esta escondiendo, se esta escondiendo voy aimar más videos, ¿estéis? no 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 por qué se esta escondiendo, no yo no 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 no, no 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 no, este video me va a ti ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde voy a poner la cámara, Facu? ¿Dónde voy a poner la cámara? Dami, yo sé dónde. Bueno, yo la tengo aquí. Ah, bueno, Martina. Esa, esa, dale. No, no, déjalo arco. Así, sí, toca. No, toma a mí, no, toma a mí. No, yo soy el amarillo. No, yo. Yo soy el amarillo. No, yo. Andá el rojo. Necesito una silla, espérenme. Ay, no puedo. Esperá, 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 esperá. Yo saco. Dale, sacá al médico. Bueno, si querés, sacá de ahí. Bueno, se le va a caer la cámara y nos quedamos. ¡No! ¡Golazo! ¡Golazo, Facu! ¡Golazo! ¡No! ¡No, hombre! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No, chico! ¡No lo grabé! ¡No jugando al jugo a la canchita mía! ¡Ja, ja, ja! Es verdad, mamá. Pero el problema es que ahora la jugo tiene parte de arriba del arco porque... Yo le estaba pegando despacito para que se nos fuera por aquí. ¿Se va a escuchar nada? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Yo soy malardo! ¡Yo soy malardo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde se me partió él por él? ¡Por esta caneca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para la caneca! ¡Chom! ¡Sí, dale, Facu! ¡Chom! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Sí, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! Se va a partir esa caneca, no. No, 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 no. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Mamá! ¡Oh, me está metiendo el triángulo! Bueno, voy a sacar de acá, ¿no? Me llaman mi mamá. ¡El último voy, el último voy! ¡Golazo! 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 ¡Mas trampas metió la mano por acá. A ver, mira, pasa. ¡Esperense! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero sí! ¡No! ¡Pero sí! ¡No, pero sí malísimo! ¡Esta pelotita me choca! ¡Así, tampoco este lo hice! ¡Bueno, bueno! ¡Seis minutos! ¡Vuelvo a olvidar! ¡Golazo! ¡El esqueleto ese no se para! ¡Eh! ¿Por qué tiene la pierna así? ¡Mira! ¿Qué? ¡Santino! ¿Puedo que la articulación es esa? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la otra vez que se romó por el bote! ¡Me gusta! ¡Mira! ¡Ah, espera! ¿Está grabando? ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Voy a hacer algo! ¿Está grabando? ¡Ya sé! ¡Pone eso! ¡Ya sé! ¡Voy a hacer algo! ¡Se movía solo! ¿Esto te recuerda algo? ¡Ay! ¡El cine rompiéndose el pantalón! ¡No! ¡Era bono! ¡Le informaste a toda la gente! ¡No! ¡No saco! ¡No saco! ¡No! ¡Sí! ¡Casi me se arma el truco, chico! ¡No te hacen truco! ¡Pero no es muy bueno! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡La imperia! ¡La imperia! ¡Mira! ¡Sali! ¡No! ¡Se van! ¡Adiós! ¡Chao! Ziko Estamos trabajando aquí ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a tu comunidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Comencemos geometry! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Casi me muero Bueno ¿Qué más decirles? Me da miedo No me gusta despedirme de ustedes Chicos Denle like Suscríbanse, por favor ¡Que ya llegamos a los 56 suscriptores! ¡Vamos papu! Ahora hay que llegar a los 60 Acuérdense, subo 3 Vídeos cada día Se lo juro, eh Bueno, denle like Suscríbanse, chau